Es así, Toto, muy buenos días. Acceso Sur y Ruta a San Antonio, aproximadamente a las 5 de la mañana. Esta camioneta que estamos viendo en la cuneta justamente de la 17ª Región Sanitaria de Itapúa, venía con rumbo a Asunción y ya justamente aquí en la caseta del Departamento de Control de Automotores, al costado habría un posible derrame de combustible y eso le habría afectado el control al conductor y habría venido a parar a esta cuneta. Pero lo trágico, compañeros, es que en este lugar estaban dos estudiantes que estaban esperando colectivo para llegar hasta el colegio y, bueno, el colectivo, la camioneta en este caso, la chocó. Lastimosamente, una de las estudiantes falleció y otra fue trasladada en estado grave hasta el hospital de trauma. Buenos días, comisario Jorge Palacios. ¿Cómo habría ocurrido este percance según el conductor, a quien vemos que está todavía en el lugar? Bueno, buenos días a usted, audiencia. Según manifestaciones de testigos del lugar, la camioneta ISU, su propiedad del Ministerio de Salud, estaba circulando sobre la avenida, o sea, sobre la ruta, al seso sur. Al alcanzar la intersección de Bernardino Caballero, perdió la dirección porque la capa fáltica se encontraba con combustible, un derrame de combustible que se ve en hora de la madrugada se produjo. A consecuencia de eso, vino a parar hacia el lado de la avenida Bernardino Caballero, llevándose prácticamente debajo, en una cuneta, a dos personas de seso femenino. Una de ellas, una menor, quien se pudo constatar su fallecimiento en un hospital de Ñembe. La otra persona es mayor de 18 años, se fue derivado al hospital de trauma. Comisario, vemos que allí al costo de la ruta está el bidón de combustible. ¿Se tiene información si se habría caído algún vehículo? ¿Alguien apareció a buscarlo? No se tiene ninguna información. Estamos realizando las averiguaciones correspondientes. Vamos a ver el circuito del lugar. Está la fábrica, es una fábrica enfrente. Seguramente tiene el circuito cerrado. Vamos a tratar de investigar el tema del derrame de combustible porque a consecuencia de eso se presume que ocurrió el incidente. Muchísimas gracias, comisario Jorge Palacio. Vamos a trasladarnos, compañeros, para ver la distancia en la que vino a parar este vehículo donde habría empezado a perder el control. Vemos aquí justamente también el conductor que está dando su versión en este momento. Vamos. En estos momentos todavía no se tiene porque fueron trasladadas rápidamente hasta el centro asistencial y todavía no se hicieron presentes. O mejor dicho, los que se hicieron presentes en el hospital todavía no pasaron la información hasta las personas que están aquí. Estamos viendo el trayecto que hizo esta camioneta al Ministerio de Salud tras haber pisado el combustible. En este caso vemos también acá otros vehículos también que posteriormente tuvieron un choque también ya que trataron de evadir también esto, frenaron. Y bueno, son otros tres vehículos más que quedaron afectados. Aquí vemos el bidón de combustible, compañeros. Este bidón habría caído de un vehículo y fue lo que derramó el combustible aquí sobre el asfalto. Y bueno, ya conocemos el resultado del primer vehículo afectado. Fue la camioneta, que fue lo que agarró la mayor parte del combustible. Perdió el control. Fue a dar contra la cuneta. Se llevó por delante a las dos estudiantes y ya posteriormente vinieron estos otros tres vehículos también que impactaron por esta situación. Señor, ¿este es tu vehículo? No, no, no. Mira el otro de allá. Ah, son cuatro vehículos entonces. Sí, a causa del combustible vine a parar por este otro también. ¿También perdiste el control? Sí, sí, sí. Por la causa del combustible en el... Cuando vos llegaste al lugar, entonces estos vehículos ya estaban delante tuyo. Sí, ya estaban también. Ya estaban. Y otra camioneta me salió en el camino y ya no pude frenar por el combustible. Patinó y ya perdió el control del vehículo. ¿Era mucho combustible entonces sobre la ruta? Sí, sí, sí. Prácticamente la doble calzada agarraba todo hasta... Bueno, una cuadra prácticamente la que alcanzaba el combustible. ¿Tu nombre? Richard. Richard. Entonces el cuarto conductor también que estuvo involucrado en este percance a causa del derrame del combustible, el bidón, entonces que cayó, que habrá caído de algún vehículo que según ya escuchábamos decir al comisario, van a ver, intentar conseguir circuitos cerrados de la zona para poder determinar de qué vehículo cayó este tambor de combustible que agarró prácticamente las dos calzadas, según nos indicaba este conductor que también estuvo involucrado en el percance y posteriormente entonces causó toda esta situación, la trágica entonces, ya que una estudiante resultó fallecida. Vamos a acercarnos aquí al conductor de la camioneta. Disculpen, buen día. ¿Vos sos el conductor de la camioneta? Sí, sí, sí. ¿Puedo relatar el momento? ¿Qué pasaste? ¿Agarraste de lleno el combustible? Sí, no sé si era combustible o qué sustancia, ¿verdad? Pero más o menos unos 5 metros que estaba derramado sobre el pavimento, ¿verdad? Veníamos por el carril izquierdo. Al llegar al lugar donde estaba derramado el combustible, la camioneta viró a la izquierda y iba a pasar sobre el paseo. Iba a pasar sobre el paseo en el momento donde mi compañero me grita y obviamente tengo que virar hacia la derecha para retomar. Al retomar la camioneta ya vino todo para la derecha. Luego intenté poner otra vez en curso y al intentar era incontrolable porque los neumáticos ya tenían la sustancia esa que no sabía decirte qué era. ¿No pudiste ver de antes? ¿No pudiste evitar pasar encima? No, pero era algo que no se divisaba. Sí, era prácticamente las 5 de la mañana. Y veníamos normal y era algo que no había nada. O sea, algo derramado sobre el asfaltado, o sea, la capa asfáltica. Yo no... Algo, no sé, como imposible divisar. Las estudiantes también a las que atropellaste fueron sorprendidas, no tuvieron tiempo de correr, tampoco pudiste evitar. Sí, de hecho que cuando intenté poner otra vez en marcha, o sea, en dirección, la camioneta hizo dos giros, no en normal, ¿verdad? Y se fue de costado, ¿verdad? Yo creo que las chicas no se dieron cuenta, ¿verdad? Estaban esperando colectivos, estaban esperando micro. Un estudiante, sí, muchachito, creo que se dio cuenta y más o menos se tiró o algo así, no sabría decirte. Era el que podía, o sea, el que se levantó, estuvo ahí, ¿verdad? Ustedes venían entre dos. Entre dos, veníamos entre dos. Y la agarró de costado. Una vez que la agarró, ahí hizo el giro a la camioneta. ¿La velocidad a la que te manejaban? Y 60, 80. Un carril rápido. Muchísimas gracias, Carlos Gabriel Garay, entonces el conductor de la camioneta.